Creo que la mejor manera posible y que la verdad que sean razonables, porque hay voluntad política, yo creo que desde Ciudadanos y también desde la Dirección Nacional del Partido Popular, parece que son declaraciones ya de los dirigentes autonómicos y de las varonías. Yo creo que lo importante aquí es llegar a un acuerdo, porque aquí lo que se está jugando es la representación de los españoles y el centro-derecha, porque si no nos vamos a encontrar otra vez con los nacionalismos y con los populismos gobernando. Y la verdad es que Feijóo no puede ir como tan altanero despreciando los apoyos de Ciudadanos, porque va a haber unas elecciones en Cataluña, y en cambio en Cataluña Ciudadanos es el partido fuerte y lo que tenemos que lograr es un consenso. Entonces, ceder las dos partes, y lo que no puede hacer él es decir no, mi parte no, porque tiene que tener en cuenta que es una visión global. Yo espero que se tenga cuenta. Pero entendemos que País Vasco está cerrado ya, ¿no? Sí, País Vasco está cerrado, sí, sí, estamos muy contentos. ¿Y Galicia está definitivamente abandonado o todavía hay tirada floja? Yo creo que todavía hay tirada floja, todavía hay oportunidad. Desde luego, al menos por Inés Arrimadas, ella tiene siempre la voluntad de llegar a un acuerdo, porque se trata de un proyecto de evitar que el nacionalismo esté en el gobierno. Y en el caso de Galicia no está tan clara la situación de mayoría absoluta. Feijóo ha perdido muchos votos. Hay encuestas que le dan la mayoría absoluta, pero hay otras que no. Y está ahí dos o tres escaños bailando. Y hay que tener cuidado porque Vox también se presenta, que tiene representación en Galicia. Y es verdad que esos escaños, si se presenta Vox y Ciudadanos por separado, pueden realmente quitar el gobierno a feijo. Y además, creo que es positivo que estemos unidos. Ya lo hicimos en Navarra y es algo muy positivo. Creo que está muy bien esa situación.